Música Vamos a pedirle el favor a la autoridad municipal, a la autoridad municipal perja, perja que ya se veía acercando a la mayoría de mía, si ya se encuentra presente, mayor de mía, la autoridad municipal, vamos a pedirles que ya se presenten aquí a la autoridad municipal, a la autoridad municipal, Rosario Jigenia, perja, si ya se veía la doxina, maestra Jigenia, la doxina, perja, algún alumno si me está escuchando, por ahí perja. Veracruz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!